Necesitamos llegar a estas coordenadas. No hay isla allí. ¡No hay isla allí! ¡Oh, no! ¿Dónde estamos? Una isla misteriosa. Esta isla es llena de lluvias oscuras... ...y criaturas terrorizantes. ¡Ruyan! ...que llevan de tu respiración. ¡Gracias! ¿Quién es para un aventurer? Viaje 2. La isla misteriosa. Solo en cines.